Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Terminó el sueño de Colombia de clasificar a su tercer mundial consecutivo. A pesar de ganar en Ciudad de Guayana, entre Venezuela, el resultado en Lima no cedió y la selección no disputará el repechaje en el mes de junio. Ese cupo es para Perú. Colombia no quedaba fuera de una Copa del Mundo de Mayores desde Sudáfrica 2010 cuando era dirigido por Eduardo Lara. A Brasil 2014 y Rusia 2018 fue directamente con el argentino José Pekerman como técnico. Rueda también había quedado eliminado con Colombia por un punto en el camino a Alemania 2006. De esta manera reaccionó la prensa europea y los periodistas a la eliminación de Colombia. El diario Marca España escribió A Colombia no le da para estar en Catar. Los de ruedas imponen a Venezuela con gol de James Rodríguez, pero la victoria de Perú les deja sin mundial tras dos fases finales consecutivas. Así cayeron por tierra las aspiraciones de Colombia, que en Venezuela venció 1 por 0 a la selección local. Con gol de James Rodríguez de penal en el tiempo de descuento del primer tiempo, Perú aseguró su lugar en el repechaje en la zona sudamericana para el Mundial de Qatar 2022 al vencer 2 por 0 a Paraguay. El chiringuito de jugones escribió Mucho ánimo Colombia, la selección cafetera se queda fuera del Mundial de Qatar 2022 a pesar de su victoria ante Venezuela. Volveréis más fuertes. Cristóbal Soria del chiringuito de jugones escribió Algo faltará en el Mundial de Qatar sin los colombianos. El diario británico BBC News escribió Perú logra el pase de repechaje para el Mundial y Colombia y Chile quedan fuera. Pese a que los colombianos vencieron 1 por 0 a Venezuela, sus 23 puntos no fueron suficientes para superar los 24 de la selección peruana. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.